muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de la beta la maravillosa beta de gears 5 gear of war 5 vale vamos a vamos ahora a hacer el modo partida team ditch mad vale vamos a jugar contra otro equipo y vamos a ver qué tal esa modalidad ya que vimos en el vídeo anterior los entrenamientos y el modo entrenamiento no estuvo mal vamos a vamos a conectar en línea vamos a ver qué tal el modo el modo enfrentamiento creo que nos daban dos opciones opción ranking y opción arcade voy a traer creo que la opción arcade porque hay mucho 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 que aprender y no sé si incluso las ran que estuvieran estuvieran apelativas vale vamos primero una partida rápida de arcade vamos a ver qué tal vamos a intentar traer un par de ellas vale hay varios personajes que lo podemos ir personalizando diferentes personajes y armas vale están kate del jd señor marcus y fat cada uno tiene una característica voy a bajar el audio que me quedo sordo cada uno tiene unas características cada uno tiene unas habilidades cada uno tiene unas armas y lo más interesante de esto es que es tipo call of duty vamos a coger a este que tiene el arco explosivo para poder comprar vale reparación lista let's go vale por aquí cerca he visto ante otro no aquí no vale aquí en munición no no eso no es por ahí vale tan lejos Estoy como blindado, ¿no? No sé qué he cogido. Bajonazo, me han debo dar de botado para disparar. ¿Esto qué es? No sé qué arma es este, ¿loco? Ah, está la de disco, loco. Pero ¿dónde hay gente? Bueno, tío. ¿Y si some? ¿Y si some alguien? No, no, ¿qué va, tío? Esto es Need of Fly. Need of Fly. Este arma es complicada. No, lo siguiente. Uh, madre mía, como le he reventado la cabeza a ese, loco. Brutal. Vamos a ver si la munición que hay ahí sirve. No. Brutal. Brutal. ¿Vale? Hemos hecho dos eliminaciones del tiro. Un por dos. Están viendo, me tienen trincado por los narices. Por no decir por otro sitio, la verdad. Necesito... Necesito munición como sea, compadre. Uf. No, me tienen trincado. No, está allí. Allí, crack. A ver si mi compañero lo ve. No, mi compañero no quiere verlo. Y no te has tan pecido en matarme, ¿no? Yo te espero, hijo. Yo te espero. ¿Se note? Ah, se me ha dado otra vez. Vale, no tengo munición. Vamos a ver si puedo comparar algo. Aunque sea otro bajonazo. No. Que el bajonazo no vale para eso, tío. Vale, lo estoy viendo allí. No tengo munición, tío. Es que necesito encontrar munición donde sea, loco. ¿Dónde analizas hay munición aquí en este fucking mapa, tío? Aquí hay munición. No hay munición, tío. Y tengo la pistola de esta chusquera de mierda. O matarme, tío. Bueno, esta pistola voy a tener que ir a los destroyers, tío. En la otra, sigue ahí conmigo empecinado en darme. Y en reventarme, claro. Venga, matarme. ¿Dónde está la munición aquí en este mapa, tío? No entiendo dónde están aquí las municiones, tío. Ya no entiendo. Asoma, 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 crack. Ese tiene que estar a uno. Ese tiene que estar a uno. Vale, ¿dónde hay gente? Allí. Aquí abajo tiene que ver gente. La escucho, tío. ¡Oh! Me he empecinado ahí. Mi compañero al lado y no lo he disparado, tío. Qué grande la gente. La gente es muy buena, tío. ¡Oh! ¿Le he lanzado algo a distancia? Vale, cuando hago una eliminación. Ya lo entiendo. Cuando hago una eliminación cuerpo a cuerpo, me da un escudo. Sí, señor. Y encima tiene Franco tirador. Dame eso. Dame eso que tú no sabes utilizarlo, cojones. ¿Y si some? Pues que la Franco no mate de un tiro, a mí no me mola mucho, ¿eh? Cargo que no pingui, ¿eh? Bueno, no me ha matado un tiro, pero por lo menos pega un muchazo guapo. Eso sí es interesante, ¿ves? ¡Uh! También tiene Franco, ¿eh? ¡Máquina! ¡Ya te veo, ya! Está allí, ya se ha matado un poquito. ¿Eres capaz de asomarte? ¿Eres capaz de asomarte un poco, tío? ¡Bumba! ¡Qué falso, tío! Necesito que mate de un tiro, loco. El hecho, vamos, ha hecho un pinchito. Tienen mucho retroceso, tío. Tienen muchísimo retroceso, tío, las armas estas. Voy a utilizar el bajonazo, toma por culo. Tienen muchísimo, tío. Es que todas las armas tienen mucho retroceso en este juego, tío. No recordaba yo que tuviera tanto retroceso, tío. Vamos a ver. Mucho cerca, ¿no? Está cerca. Dame el blindaje. Dame el blindaje, máquina. Una granada de destello. Viene una granada de destello. ¿Todo el comprado el bajonazo? Sí. Vale. Vale, otro menos. Necesito robarle el... ¿Puedo robar a alguien? Voy para allá un poquito a saco. Vale, le ha cogido munición de Franco. ¡Lanzo una de destellos! ¡Uf! ¡Qué coraje, tío! Ahí va a acabar, ya se me ha acabado. ¡Qué buena, tío! ¡Gigi! ¡Qué buena, loco! Ese francazo le he pegado, ¿eh? El último francazo le he pegado. Bueno, vamos a traer cositas, ¿eh? 17 eliminaciones. Muy pocas, ¿eh? Me ha parecido, ¿eh? O la hemos repartido bastante nosotros. Yo creo que he hecho bastante. 15 eliminaciones. No está nada mal. Es decir, estaba ahí casi... Casi el segundo o tercero que ha hecho más eliminaciones. No está nada mal. Vale. Vamos a traer por aquí otra partidita, ¿vale? Y nada, vamos a pasar a la siguiente partidita. Partidita. Loco, que es que... Let's go. Luchad con ganas y pronto encontraréis mejor equipo a vuestra disposición. No me falléis. ¡Al lío! Vámonos. ¿Qué armas tenemos? La Lancer, ¿vale? ¿Qué? Uy, perdón, me he disparado. No quería hacer eso. Crack. Crack. Me dedico a matar, tío. Una eliminación para empezar. Allí he visto gente. Vale, ese es... Para aquí hay... Ese está tocado, ese tiene que estar a uno. Ese está también a punto de caer. Y está ahí arriba. Vale, eliminación. Perfecto. Estamos todos... Madre mía, les estamos haciendo una escabechina. Que flipapoya... ¿Por qué se han quedado amparados los chavales, tío? Vale, otro menos. Tengo ya rifle franco tirador. Voy a comprarlo. Vale. No recordaba que podía hacer zoom con el pulso interior. Hijo puta, como me ha puesto ahí la gana. Vale. A ver si asomen un poco. Uh, no, no, no. Tiene la de corte, tío. Tiene la de corte. Hay que mirarse de aquí, eh. Que empiece a hacer rebote y nos revientan, compañeros. Mucha gente atrás, eh. Lo estoy escuchando, tío. Y no lo veo. No termino de verlo. Vale, ese está caído. No hemos terminado. Parece que se asoma. Vale, ese también le he dado. Hay uno también que le quiero dar ahora. En cuanto se asome. Vale. Vamos a darle uso a este bebé. Vale. Vale. Cambiamos de arma. Vale, que ese ya estaba. Vale, ese ahí. Y uno en medio de la plaza. Hay uno por ahí, pero lo estoy viendo. Me han tirado, tío. Me han tirado con la caraja, tío. Con el exceso de confianza me han tirado, tío. Me han tirado con el exceso de confianza, tío. Están jugando demasiado mal. Y me he confiado, me he confiado. Me he confiado. Y no, en esta partida no hubiéramos muerto. Eh, ahí hay gente. No hubiéramos muerto ni una vez, la verdad. Uy, eso nos lo ha dado de milagro, eh. Otro de milagro, tío. En el momento justo se mete en loco. Qué mala suerte, tío. Vale, va a bajar. ¿Dónde va el loco? Muy bien. Ayudita, crack. Vale, perfecto. Vale, uno menos. Estamos jugando... Estamos jugando regular porque ellos... A pesar de mucho tener mucho nivel... No tienen niveles... De habilidad. No tienen... Eh, mira dónde apuntas. What the fuck? Si le estaba reventando. Qué raro ha sido eso, eh. Un payero. Ese ha sido un poco raro. Ahí hay uno. What the fuck? Vaya muchazo. Lo ha tenido que pegar ese, tío. Esto no tiene que ser... Ah, bueno. Es que tiene la mucher, ¿vale? El notas está ahí apalancado y con dos o tres tiros nos mata. Lógico, ¿vale? Que no me habéis fijado que tiene la mucher. Vamos a ponernos un poquito en serio ya porque parece... Parece que... Que los notas se han puesto un poquito en serio. Esa gente tiene ahí la mucher. Vamos a ponernos ya un poquito a tono. Vale, parecer por ahí. Vale, por ahí nos salimos. What? ¿Por qué no le das, tío? Que falso, tío. Si te he dado yo también. Ah, no. Nos estamos confiando al final. Nos estamos haciendo un exceso de confianza. Brutal. Eh... Y la estamos cagando. Estamos cagando la partida. Nada, pero está... Está... Vamos a ver si hubiera por aquí para hacer algo con la Franco. Aunque le demos en el pie. Hemos dado un francazo y le hemos dado un machetazo. Y dice que le hemos dado solo un golpe. Pero bueno. Los servidores todavía no terminan de ir perfectamente. Y bueno, es que ahí estamos todavía en la versión de beta. Hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Vale, tienen que venir por atrás. Tienen que venir por allí. Mira, ven lo que os dije antes que se ponen de escudo, tío. En nota me ha cogido, me ha capturado. Me ha puesto de escudo. Estaba solo. Estaba solísimo. Qué bueno, tío. Qué bueno eso del escudo. A ver si da llama. Hay mucho retroceso, tío. Hay mucho retroceso. Victoria para el TGO, nuestros hermanos y hermanas y para la humanidad. Pues ahora sí. La partida al principio ha estado bastante competida. Porque hemos jugado en serio. Ya luego hemos visto que no damos un poco la talla. Y tampoco hemos estado ahí trajardeando a muerte, ¿vale? Hemos hecho 21 eliminaciones. Es decir, hemos hecho dos eliminaciones más. Dos eliminaciones más. Que al revés. Que al revés. Una eliminación menos. Y el que más eliminación ha hecho de nuestro equipo. Así que nada. Hemos hecho también. Nos apuntó de conseguir 50 bajas. Que nos falta una para conseguir. Juego un total de 10 partidas. ¿Vale? Ganó un total de 15. Estamos ya en el nivel 4. Perfecto. Así que nada. Espero que os guste el juego. Yo la verdad que ya os digo que se va a venir al canal. Sí o sí. En el próximo vídeo os voy a traer ranked. ¿Vale? Que quizás ya sea un poquito más trajarde. Y un poquito más competitiva. Ya que esta última ha sido un poco ahí de aquella manera. Ya que hemos empezado bastante fuerte. Pero al ver que no tenían el ritmo de combate. O el ritmo de la partida. Hemos bajado un poquito el listón. Y hemos empezado un poquito a trolear. Y a hacer cosillas. Así que nada. Muchísimas gracias a todos, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribíos. Que lo digo siempre. Y ayuda muchísimo al canal. Adiós. Adiós.